A los pastores les envío un abrazo fuerte, evangelistas, siervos del Señor, a todos los que de una u otra manera estamos trabajando en la misma grey, en la misma obra, con la misma visión, con el mismo propósito, verdad. Entonces, quiero agradecerles a todos ustedes, mis hermanos y amigos, muy personalmente, por todo el gesto, por todo el apoyo, por sus ofrendas, que allá cuando pueden, nos hacen llegar esas ofrendas al 3033 1202. Ese es el número del pastor Hugo Marroquín. Usted nos puede escribir un texto por WhatsApp y con gusto, ahí nosotros le daremos información cómo hacernos llegar esa ofrenda que Dios puso en su corazón. Aquí en Guatemala hay mucha necesidad. Queremos poner a trabajar un plan de evangelismo, queremos poner a trabajar un plan para ayudar al pobre, al huérfano y a la viuda, al necesitado, a las personas que realmente están sin recursos económicos. Recuerde que los gobiernos prometen y prometen, pero no cumplen. Y si cumplen, cumplen con un interés secundario. Entonces, Dios no es así. Dios nos provee todo lo que nosotros le pedimos sin pedirnos nada a cambio, más que su adoración, más que la alabanza, más que la obediencia y la humildad. El Señor es fiel, mis hermanos, a sus promesas. Él no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza. Pues yo soy testigo de todo eso y yo sé que muchos de ustedes también son testigos de las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, por esa razón, mis hermanos y amigos, queremos poner a trabajar este plan maravilloso de ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda y al necesitado. Los diezmos ofrendas y primicias serán distribuidos dentro del pueblo de Dios. Aquellos que no tienen una cama, aquellos que no tienen ropa, aquellos que no tienen quizás zapatos, nosotros poder ayudarles con lo que ellos necesiten. Así que sus oraciones para nosotros aquí en Guatemala, ya saben, Pastor Hugo Marroquín. Si usted quiere incluirse, unirse, sumarse a este proyecto, pues de igual manera, le hacemos la cordial invitación. Anote el número. Es el 30331202. 30331202. Obviamente, si está fuera del país de Guatemala, tiene que marcar el 502. Es el área. 30331202. Pastor Hugo Marroquín. Estamos a la orden, estamos para servirle, estamos para escuchar cualquier propuesta, cualquier consejo, cualquier idea que usted quiera darnos, ya sabe, estamos disponibles.